Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al capítulo número 8 de Guitar Hero 3 leyendas del rock, el capítulo anterior, como vieron en la cinemática nos querían hacer una banda pop y nosotros le inventamos la madre de nuestro productor, lo cual nos mostró el contrato donde si no lo obedecíamos le íbamos a traer nuestras almas y ahora es momento de hacer las últimas canciones esa es la única canción que hice en perfect la primera vez que jugué solo bajaron su mano ok, vamos a tocar primero la de Metallica que es la que muchos me van a estar pidiendo de seguro y la que más creo que va a tener copyright y es la que dura un chingo, esa canción dura como 6 minutos ya saben chicos, dejen su like, compartan sus creencias y activan la campanita porque les se dice cada vez que hagamos un video nuevo tengo que hacer bien al principio porque a mitad de la canción se pone bien culero tengo que guardar la luz, las estrellas wey y yo ya está bien, además debozir la luz y a una chingo, la luz, las estrellas me refleten y a una chingo, la luz, la luz y las pierden y ya, la luz, la luz y las pierden y a una chingo, la luz y metах así ando muy concentrado chicos pero necesito poner la atención a esta canción porque les digo hay una parte que está bien culera donde si me va a bajar toda la barra no puedo decir si esto es verdad o no deep down inside I feel the strain I'm still decided to stop in there now the door is through with me I'm waking up I can't I see that I can't see nothing is real but pain now all my friends I wish for days oh please god with me give me a chance, give me a chance que si no me paga de hecho que me duele mucho la espalda de hecho saben que me tornó we me tornó a la puta espalda voy a poner la almohada atrás porque es que la misilla no es ergonómica entonces me lastimo mucho la espalda pinche que habla de los orígenes me está estorbando a lo mejor este stream lo debí grabar con los lentes con los lentes bluetooth que se los recomiendo se los voy a dejar también en la descripción me to the time when I live head to the truth that sticks in me just like a wartime novelty ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Si te parece que no pate, pate en una oreja. no es cierto, yo le voy a dar normal está pasando de hecho que le iba a cantar ¡Suscríbete al canal! No lo voy a tirar de todas chicas, hay que ver en cuenta ellos. Ahora me ha dado calor. Y es que no puedo hacer una escalera porque... ¿Dónde se me traban? Bueno, los dedos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa es la que quiero hacer bien, pero, esa es la canción cuando recién la jugué, me sonsaqué bastante para hacerla, porque soy muy perfeccionista con algunas canciones en el Guitar Hero. Y espero que ya se me haya quitado esa mala costumbre. A ver. No, se me quita la mala que es lo que hay. No, se me quita la mala que es lo que sea. Sí, la mala. Vamos a ver. ¡Gracias! Pero si no habla mucho, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Me dificulta mucho hablar mientras me concentro en el kit de Kiru. ¡Ven! ¡Gracias! 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 ¡Me adoro bien! ¡Gracias! Sí Vale... vale...ijate equivocarme Ok... Suites... Si quieren que haga esta canción en Perse, dejen su like en este video, y comenten, y no quiero que hagas esta canción en perfecto, y les juro que me la voy a tratar de acabar en perfecto, bueno una vez que nos equivoquemos, se reinicia la canción, créanme que es un reto muy difícil de hacer. La guitarra de low, ganar low va a ser una pinche mamada, valor y al toro. La guitarra de low, ganar low va a ser una pinche mamada, valor y al toro. La guitarra de low, ganar low va a ser una pinche mamada, valor y al toro. La guitarra de low, ganar low va a ser una pinche mamada, valor y al toro. La guitarra de low, ganar low va a ser una pinche mamada, valor y al toro. La guitarra de low, ganar low va a ser una pinche mamada, valor y al toro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tranquilo. No tengo... 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 ¡Gracias! ... ... ... ... ... ¡No! ¡Se me olvidó esa parte! ... 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 ¡Gracias! 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 ¡Que es muy difícil hacer esta canción! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Como excusa, ya estoy cansado. Y creo que es una de las canciones que no la puedo hacer. al 100 y bueno chicos hasta aquí termina la serie de Guitar Hero 3 Leyendas del Rock espero que les haya gustado, que les haya divertido de unos 35 minutos al video no mames, bueno ya saben chicos de este lado les dejo el botón de descripción de la otra esquina les dejo la liga de de toda la saga de Guitar Hero para que la vean completa y pues yo hasta aquí me despido, ya saben dejen su like, compartan y activen la campanita para que les dejen cada vez que se ha puesto un video nuevo de hecho esto yo me despido, no sigan antes de decirles que espero que estén pasando feliz día, tarde o noche a la hora que estén viendo este video, yo soy Inocencia y nos vemos en alguna otra serie 11 horas a todos y chao chao, vamonos